En este capítulo del petróleo en un minuto le contaremos sobre la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. En el 2003, el sector petrolero se reestructuró con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto se dio como respuesta a la situación crítica que atravesaba Colombia. La disminución de reservas de petróleo llevó al país a convertirse en importador de crudo. Esta reestructuración buscaba hacer más competitiva a Ecopetrol, al separar su doble rol de entidad reguladora y empresa petrolera, dejándola solo con este segundo objetivo. De esta forma, la Agencia Nacional de Hidrocarburos asume la función de administrador y regulador del recurso hidrocarburífero de la nación. Así comenzó la transformación de Colombia en un país nuevamente prospectivo y atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros. La ANH hoy. De acuerdo con los últimos resultados del barómetro petrolero, la ANH goza de reconocimiento entre diferentes actores del sector. El 78% de los directivos del sector tiene una percepción favorable de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el 68% de los funcionarios de gobierno tienen una opinión favorable sobre la agencia. Para conocer más datos de la historia y la percepción del petróleo, los esperamos en la próxima edición del Petróleo en un minuto.